Yo tuve la oportunidad de presentar un plan de gobierno en la antes sala del Plan Nacional de Desarrollo que representa la semana entrante y poner los énfasis que queremos hacer en la educación y compartirlo con maestros y maestras, con secretarios de educación, con comunidades educativas. Es un foro muy importante, tal vez el escenario más importante que tiene la educación pública en Colombia. Ministro, a propósito de este foro, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio de Educación para el próximo año? El Ministerio tiene cuatro o cinco prioridades. La primera, tenemos que trabajar para que las pérdidas de aprendizaje que quedaron por la pandemia sean menores. Para eso hemos llamado a un voluntariado, estamos trabajando en un programa de voluntariado, en trabajar con el ICT y entenderlas plenamente. Tenemos una prioridad coyuntural que tiene que ver con el fortalecimiento del programa de alimentación escolar, con el PAE, para llevarlo a cobertura universal y llevarlo por fuera del periodo escolar a algunas regiones del país donde existen problemas de nutrición aguda. Tenemos prioridades en los temas de educación superior, con una meta de 500 mil jóvenes en el cuatrenio. Y tenemos prioridades también en la infraestructura educativa, sobre todo en las áreas rurales, donde queremos lanzar desde el año entrante, ya tenemos 500 mil millones de pesos, un programa ambicioso, el más grande en la historia reciente del país, para mejoramiento de la infraestructura de escuelas rurales en toda Colombia. Esas son algunas de las prioridades que pudimos presentar. Hay un tema prioritario precisamente para hablar de esas prioridades y para que las pueda realizar el Ministerio. La última vez que hablamos usted dijo que ya se habían instalado las comisiones específicas para entrar a hablar en cuanto a la reforma del Sistema General de Participaciones, que desde agosto usted viene mencionando como uno de los temas principales que se han adelantado. ¿Qué resultados hay ya de las dos primeras semanas del trabajo de estas comisiones? ¿Qué se ha avanzado en esa reforma del Sistema General de Participaciones? Hay una comisión de alto nivel. Usted sabe que este es un tema complejo que involucra no solamente el Ministerio de Educación, sino también el Departamento Nacional de Planación y el Ministerio de Hacienda. O sea, conclusiones específicas todavía no tenemos. Estamos empezando todo el trabajo técnico, revisar algunas propuestas que se traían. Esperamos tener un borrador de lo que sería un articulado por allá en el mes de marzo del año entrante. Es un tema que hay que ambientar mucho al interior del gobierno. Tiene que hacerse compatible con la planeación fiscal de mediano plazo en un momento donde el país todavía está empezando a entender cuáles son las posibilidades económicas, dada la coyuntura externa de la economía colombiana que no es fácil. ¿Y su idea? ¿Cómo viene funcionando un poco ese sistema hoy en día? ¿Y cuál es su idea de reforma o de cambio que se puede presentar precisamente a esa estructura? Hay dos ideas de cambio. La primera, hay que aumentar la bolsa de recursos, porque la bolsa se está quedando corta. Bajo cualquier perspectiva existe un déficit en el financiamiento de la educación preescolar básica y media en Colombia, entre 1 y 2 billones de pesos. Entonces ese es un primer tema, aumentar la bolsa que implica un aumento sistemático en términos reales, año tras año. Y la segunda es una mejor distribución. Enfatizar aquellas regiones donde hay más inequidades, donde hay más atraso. ¿Qué implica paralelamente a una reforma quizás a la ley 17-15 del año 2001? Ministro, una pregunta. Usted aseguró que dos de cada tres niños de cuarto grado, creo que en zonas rurales, tienen problemas y déficit de lectura. ¿Sí sería bueno especificar cuáles son esas regiones más afectadas donde se puede identificar ese problema? Apenas estamos con el ICFES trabajando en ese tema, en tener la geografía clara de los déficits y pérdidas de aprendizaje después de la pandemia. Esa cifra de dos de cada tres es una cifra que se repite en Colombia y también la ha mencionado el Banco Mundial para toda América Latina. Pero la geografía específica es una labor que terminaremos en un mes aproximadamente con el ICFES. Estamos trabajando sobre las pruebas que hace el ICFES en tercero, quinto, séptimo, noveno y once. Para tener no solamente el tema de primaria, sino toda la radiografía completa. Ministro, esto cuesta un mes muy importante acerca de la situación. ¿Cómo está Bogotá, ese informe de la brecha de la situación en la educación? No, no tenemos en este momento, ya lo dije, una geografía clara. En Bogotá son menores las brechas de aprendizaje, tanto las diferencias entre el sector oficial y no oficial, son menores que en el resto del país. ¿Principales preocupaciones de ese informe a nivel general, no particular? No, las principales preocupaciones son esa pérdida de aprendizaje y la ampliación de las brechas entre colegios oficiales y no oficiales y entre condiciones socioeconómicas de los hogares. Cuando uno compara Estrato 1 con Estrato 4, esas brechas son muy grandes, tal vez las más grandes que han existido en Colombia en 20 años. Ministro, ¿se tiene contemplado ya una cifra para el presupuesto del otro año, teniendo en cuenta el tema de la renta tributaria para el sector? Para el presupuesto del otro año tenemos dos temas. Primero, se hizo un reajuste al presupuesto de 2023, hace aproximadamente un mes, donde los recursos del sector educación crecieron en más de un billón de pesos. Lo segundo, probablemente en el primer semestre, yo creo que todavía el Ministerio de Hacienda y Planación Nacional tiene que tomar una decisión sobre si esto se hace paralelo al Plan de Desarrollo o se hace después del Plan Nacional de Desarrollo. Vendrá la edición para incorporar los recursos de la reforma tributaria. Todavía no hay una cifra, pero hay una intención explícita. Creo que el presidente Gustavo Petro, una reunión que tuvo con directores de medio la semana pasada, dijo que la principal prioridad en esta edición es el sector educación. Todavía tenemos que tener discusiones al interior del gobierno sobre cómo se va a hacer esa distribución de los 20 billones de pesos, que es el recaudo esperado de la reforma tributaria. Cuando usted habla de PAE Universal, ¿a qué se refiere, ministro? ¿Hacia dónde van a ampliar esa cobertura? ¿Serían vacaciones también para los niños y jóvenes? PAE Universal tiene estas dos dimensiones. Primero, no todos los niños en los colegios oficiales reciben el PAE. La cobertura es de aproximadamente el 70%, un poquito más. Extender esa cobertura al 100%. Y la segunda, que no es en todas las escuelas y colegios, entonces en algunos donde tenemos algunos problemas diagnosticados de desnutrición aguda, llevarlo por fuera del periodo escolar, o sea, en los meses de noviembre, diciembre, e incluso en algunos casos en fines de semana. Aprovechando la experiencia que se tuvo con el PAE domiciliario en época de pandemia. Estamos trabajando en eso, ya tenemos con la unidad de gestión de riesgo garantizados los recursos. ¿Cuántos son, ministro, y por cuánto tiempo inicialmente iniciarían esos pilotos, que creo que incluso ya han tenido algo de participación? La ampliación queremos hacerla desde ahora, pero el año entrante queremos garantizar todo el año el PAE universal, o sea, la cobertura universal. Sobre qué tanto vamos a llegar a otras regiones depende de algunos análisis que estamos haciendo con el ICBF, el Departamento de la Prosperidad Social y Planeación Nacional, a ver dónde se necesita. ¡Gracias!